... Bueno, vamos a invitar ahora a todos los alumnos de fiesta para que sea una noche de tango y de gala. Vamos a invitar a Carlitos Gary con un cálido aplauso y vamos a ofrecerles un valsecito porteño que lleva por título Tu Olvido. Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín donde tu alma selló un juramento amor de un momento que llora su fin tierno llanto de amor fuera el tuyo que en tus ojos divinos bebí ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Más Los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo cuando los rosales renacen las flores que los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido ni un consuelo te vengo a pedir solo al ver el rosal florecido El sueño perdido lo vuelvo a vivir. Más Los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo cuando los rosales renacen las flores que los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. ¡Gracias!